¡Hola Pajaritas Pajaritas! Estamos aquí en un nuevo video para el canal con Luis T14 Yo les voy a enseñar, como ya lo vieron el título, como hacer un banner Las aplicaciones que usaremos son Eraser Google Chrome Pixel App, Photo Editor y si su canal es de Minecraft puedes hacerlo de Animated también Lo primero que tenemos que hacer es buscar imágenes de su canal, como por ejemplo Free Fire, Minecraft o Fortnite, así que buscamos personajes de Fortnite y muy importante PNG al final así que le damos en imágenes y buscamos la que nos guste, por ejemplo esta esta o la que sea así que la descargan si quieren un video de como descargar imaginas que será muy cortito como de un minuto dos minutos más o menos denle un buen like así que la descargan todas las que quieran y si ustedes quieren pueden buscar pueden buscar logo de por ni a que sea png se me olvida ahí así que le dan bueno si quieren el logo le dan al cual que sea descargan al que sea ya que tienen el logo van a buscar banner de YouTube y escojan este vamos a ir a hacer y le pican a lot foto le pican a download y le pican pues al banner don no doner le dan auto así cuenta y ya está ya que lo tengan así le dan a doner save y finish se van a pixel up le dan a esos cuadritos a transparent y agrandan como quieran el pues y agrandan esto como quieran le dan a edit y ponen su nombre ya que lo tienen ahí se dan se van a stroke a enable le pican no sé cómo se dice y esto es como el borde de de la palabra así que le dan como quieran yo le doy a 20 y escogen un color en este caso pongo esto y si quieren le ponen 3D texto 3D le ponen a 16 y esto rotación X lo bajan a 16 y miren cómo se ve y también le pueden poner aquí en fondos un fondo cualquiera como meme font así que está bien le dan cuando ya esté si les gusta le dan aquí save as imagen y save to gallery save to gallery ahora vámonos a foto editor nueva imagen lo picamos y para hacer un banner tiene que ser 2560 de ancho por 1440 de alto así que les damos a aceptar y nos aparece esto así que le damos a texto imagen y le damos a la más a esto y a galería y ponemos nuestro banner me refiero a este banner así que lo colocan bien lo colocan bien y esto es importante ok su banner si quieren que se ve en dispositivo se verá de la R hasta la R o al revés así que lo colocan le damos estos cuadritos le colocamos el candadito para que no se mueva para que no nos moleste y ya empezamos a colocar un fondo que se me olvidó buscan fondo 4K y le dan al que sea y descarga y descarga en el que sea ahora ponemos nuestro fondo lo ponemos que se vea en toda la imagen así en toda y lo bajamos abajo del banner y así quedará bien chido y ahora empezamos a agregar el nombre y todas las imágenes ya que lo tengamos así como queremos le damos la flechita le damos a aplicar le damos aquí y le damos a galería y ya listo estaría guardado ahora espero que les haya gustado suscríbanse denle like y por el momento Luisito 14 se despide